Hola a todos, soy Neotau y vamos a jugar infectados con el Barret en Dome, una locura, la verdad, estoy jugando con Guillermo y vamos a ver si se nos da bien, estamos jugando unas partidas bastante malas, con el Barret es muy difícil. A ver, si no nos podemos poner el otro lado de la cúpula, que ahí de ahí vienes, o sea, ves venir a los que ven del túnel y a los de la cuesta de arriba, nos ponemos detrás de las cazas esas, ¿sabes? Hay que explotar el barril lo primero, porque eso, si no explota luego. ¿Qué sigo? Espera, este tío se va a transformar, ya verás tú. Tienes más de visión que a la gente. Ya van tres veces, truco que acierto. Vale, ves, ahí atrás. Si no nos entran de por ahí, hay que poner ahí bounces. Que no nos entren de aquí. Nos ponemos aquí. Y ese es cojonudo. Aquí va a ser una lluvia de cuchillo, claro. Bueno, el primero. No me ha transformado ese pibe de milagro. Está un poquito más expuesto. Claro, pero es que con el barril, ¿qué esperas, tío? Mira, yo me pongo aquí y os cubro de los que vienen de ahí, de la casa dentro y de la cuesta. Y vosotros apuntáis bien a... Apuntáis bien a lo que viene siendo... Yo me cago en los del búnker. Yo apunto bien al búnker, tú. O sea, yo apunto bien a la cúpula esta y a la cuesta. El búnker es mío. Vale. Venga, a ver si empiezan a venir, tío. Ah, es que son cuatro y somos ocho. Qué poca gente hay, eh. Ah, han transformado uno de arriba. A ver, atentos que van a ir por el búnker ya, eh. Menos mal. Os ha entrado uno, tío. Joder. Vale, ya apunto ahí. No sé, me está imitando un tío que ni conozco, tío. No, no, no. ¡Madre! Joder, tú, esto es una locura. Estamos bastante jodidos. Vamos para andar con las pipas, tío. Qué locura ahí, hijo puto, ha sobrevivido. Qué desgraciado, tío. Guillermo, cabrón, pilla. Ven aquí. No sé cómo ha sobrevivido, tío. No sé cómo ha sobrevivido. Que quedan los de arriba, la pasarela. Ya está. Vale, me ha gustado. Me ha gustado. Tío, como las pistolas para adentro, tío. Pero no, me han matado antes de poder entrar el macho. Y es que venían tres de frente. Y yo no sé cómo te han liberado. Han fallado todos los tajos y han mandado a mí todos, tío. Me he hecho ahí. No.